La construcción de dos pasos a desnivel sobre el libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez promete ser un paso hacia la modernización de las vialidades en la capital de Chiapas que beneficiará a diversos municipios de la región. Sin embargo, el costo está siendo padecido por habitantes de la colonia Jamaypac. No tienen vida desde que sus calles se volvieron vías alternas. Las calles ahorita están en pésimas condiciones. Ni los carros ni nosotros podemos transitar en ellas. Vino la lluvia hace dos días que está lloviendo y no podemos salir de nuestras casas ni para ir a hacer los mandados aquí nada más. Los colonos están preocupados. A ratos no saben si se enferman de COVID-19 o solo es una infección en la garganta por inhalar constantemente polvo. Es un polvadero que entra hasta la cocina, los trastes todos sucios, los vas a comer, tienes que limpiar tu mesa para poder comer. Lo que es todo alrededor de la casa, mucho polvo. Y no solo es tanto el polvo, por ejemplo, nos cuidamos con el COVID, pero con el polvo la garganta arde. Tenemos niños, una niña que está pues delicada, le digo que es como que le hace mal el polvo. Pero no soy solo yo, es todo lo que me dice la maestra, es todo alrededor de la colonia. No, no, es una cosa bastante fea. Las mesas y los comedores, no, 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 es feo. Es feo vivir una cosa así con mucho polvo. No, no tienes idea, es horrible. Los habitantes de la colonia Jamaypac piden a la Secretaría de Obras Públicas que se comprometa a arreglar las vialidades afectadas antes de que termine la obra sobre el libramiento. Pues lo único que les pedimos es que nos volteen a ver acá en la 12 Sur y 14 Poniente. Son tres calles que se llaman 14 y todas esas están dañadas debido a la obra del libramiento Sur. Nos han dicho que lo van a arreglar. Lo que nosotros queremos es que alguien se presente aquí de obras públicas, alguna autoridad y que nos muestre, pues, que nos firme algún documento donde se hacen responsables de venir a arreglar la calle porque nuestra calle estaba bien antes de que se pasara el libramiento acá. Entonces es lo único que queremos, que alguien se comprometa a arreglarnos y que sea antes de que termine la obra. Porque una vez que termine la obra, si no lo hacen, se van a olvidar de nosotros. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.